Claro, me esfuerzo y algún progreso logro a veces y otras veces uno se devuelve y todo. Tengo el sueño de poder tener un conocimiento mayor de cómo usar, por ejemplo, para investigaciones periodísticas, la inteligencia artificial, como... En directo con Coronel. Don Mauricio, ¿cómo está? ¿Qué ha hecho? ¿Dónde está? Señor, en este momento estoy en Pereira. En Pereira. Lo escuchamos con atención, don Mauricio. Bueno, don Daniel, es que me motivó conectarme precisamente la intervención del muchacho anterior, el de tecnología, don John. Bueno, además es un tipo súper agradable. Sí, qué simpatía, ¿no? Sí. Bueno, el tema va a lo siguiente. Ayer se inauguró la Facultad de Inteligencia Artificial en la Universidad de Caldas de Manizal. Yo tengo como dos líneas o dos inquietudes. Una es hacerle propaganda, porque pues igual estamos hablando de un tema regional. Yo en este momento, por ejemplo, surto como presidente del Consejo de Artes Estáticas de Caldas. Lo que pasa es que en Pereira tengo negocios. Entonces, eso me trae, pues digamos, cómo estar acá. Pero entonces, digamos que me muevo en la región. Bueno, yo voy a hacer la tarea. Voy a averiguar cómo está el tema con la Facultad de Inteligencia Artificial y cómo fue concebida. Y todo este tema, pues digamos que se le ha dado tanto bombo y platillo. Porque hay ciertas oposiciones que dicen que eso es una parta, ¿sí? Pero pues, parta o no, es un hecho. Ya está sembrada la semilla y ya el proceso por lo menos está rodando. Y sí se hizo con muy poco tiempo, porque él lo anunció hace un par de meses que estuvo en Manizales. El presidente me refiero. Y pues mucha gente decía que no, que eso como que no. No, pero resulta que ahora vemos que hay una semilla sembrada en una universidad tan preferida como la de Caldas. Yo soy de la de Caldas. Diseño visual. Y eso pues ya se le puede dar, digamos, una realidad, por lo menos, inicial. Entonces, yo voy a hacer la tarea. Voy a averiguar, me voy a acercar, tengo amigos allá, profesores, etcétera. Pero sí me gustaría dejarle a usted la tarea de averiguar un poco, ya con el mayor respeto, de si eso de verdad es que es una parda o cómo es que esto se sienta, digamos, desarrollar. Don Mauricio, figúrese que yo estoy empezando hoy un curso del uso de herramientas de inteligencia artificial aplicadas al periodismo. Me ha apasionado mucho. Tengo algunos compañeros de trabajo que han estado investigando cosas y todo. Y tengo el sueño de poder tener un conocimiento mayor de cómo usar, por ejemplo, para investigaciones periodísticas, la inteligencia artificial, cómo acceder a través de estas herramientas de inteligencia artificial al cruce de información en bases de datos públicas, que es algo que es muy dispendioso y que hoy hacemos manualmente y que posiblemente haya soluciones sobre eso. Otra cosa que me apasiona mucho es la posibilidad de recibir información instantánea en cualquier idioma. Usted no se imagina, por ejemplo, las cosas que uno se encuentra de información de inteligencia internacional que no están escritas en inglés. Obviamente en español es raro lo que se encuentra en esa materia, pero hay muchas que están escritas en otros idiomas que son de difícil acceso y que ahora con la inteligencia artificial se pueden leer y entender en segundos, en tiempo real. Todo eso me da mucha esperanza sobre eso. Yo no sé cuál es el fundamento para la Facultad de Inteligencia Artificial en la Universidad de Caldas. Comparto con usted que la universidad es muy prestigiosa y que si prestó su nombre para el programa debe ser porque han hecho cosas muy serias sobre esto, pero pues obviamente es un tema que está joven en el mundo. Ayer tengo un hijo que está un año de terminar su educación secundaria y que ya tiene que empezar la universidad y empieza a recibir información de universidades que motivan a los muchachos a presentarse. Y en uno de esos brochures que recibió ayer había toda una presentación del uso de inteligencia artificial para el tema de análisis legislativo y análisis normativo. Y creo que definitivamente eso va a cambiar muchas cosas. Así como hace un tiempo nos sorprendía poder buscar en Google rápidamente unas cosas y tener como una puerta de acceso a la cultura universal a través de nuestro computador, pues creo que la inteligencia artificial va a potenciar todavía más eso, pero pues tenemos que aprender a manejarla y a sacarle el provecho a lo bueno. Sí, señor. Dígame, don Mauricio. Mira, yo vengo investigándolo, digamos a título personal, empíricamente, desde hace unos seis meses. Me he enfocado cómo la inteligencia artificial va a impactar nuestro trabajo como diseñadores y artistas. Y he venido como preparándome y cuando me llegó la presidencia del Consejo de Artes, el conversatorio que voy a hacer, que es un evento que va a ser inicial de este consejo y voy a invitar a la gente en Caldas para que participe. Va a tener como una especie de ponencia, porque somos cinco consejeros, cada uno que tiene un espacio, y voy a hablar sobre inteligencia artificial, porque mi representatividad dentro del consejo es diseño cultural, así se denomina, diseño cultural. Entonces arrastro un poquito del mercadeo y de todos estos nuevos medios y toda la cosa, pero la inteligencia artificial es neurálvica. Y estoy preparando una ponencia, esa misma ponencia, realmente es el mismo contenido, para postularme para el TEDx en Cali. ¿Qué es el TEDx, don Mauricio? El TED, las conferencias TED. Ah, sí, ya, el TED Talk. Sí, señor. Sí, señor, exacto. Exactamente. Entonces, porque me parece que es el momento para empezar a entender el proceso. Y claro, eso también afecta el tema, o más bien que afecta e incluye, porque yo lo hago como una herramienta. Y eso es lo que quiero demostrar. Porque, claro, ayer también leía que el 75% de algunas publicaciones científicas habían sido descolgadas porque habían sido intervenidas por la inteligencia artificial. Entonces, es como la cara buena y la cara no tan buena, pero que es un momento donde incluso la ética sea la que rija, en dónde va todo esto, incluyendo su influencia en el arte. Sí, aquí don John Rueda, que había, de quien comentamos hace un momento, me pide que le pregunte qué opina de Adobe y sus prácticas con los artistas. Hay un artista, antes de que se hablara de inteligencia artificial, un artista, un maestro venezolano del arte, muy reconocido, el maestro Carlos Cruz Díez, que falleció hace quizás un par de años, no mucho más, y que desarrolló buena parte de su trabajo en Europa. Carlos Cruz Díez empezó a trabajar con computadores en el diseño y ejecución de obras de arte, y fue algo muy controversial, porque algunos pensaron que parte de su trabajo ya no era obra de la creatividad humana, sino de lo que le agregaba el computador. Y recuerdo haber visto una entrevista de él en una exposición a la que existí de él, en la Galería Marlboro, en Londres, en donde él salía dando su explicación diciendo, yo soy hijo de mi tiempo, yo vivo en estos años y no puedo hacer arte con las mismas herramientas con las que le hacía Leonardo da Vinci. Yo tengo que aprovechar toda la tecnología en función de hacer el arte. Bueno, entonces me pide don Mauricio que le pregunte su opinión sobre Adobe y las prácticas de los artistas. Claro que sí. La descripción que usted acaba de hacer es la descripción de la transición. O sea, en eso estamos. Yo me atrevo a decir que fui uno de los primeros diseñadores digitales de Manizales. Me atrevo a decir. Porque en ese entonces estábamos en una versión muy primaria de lo que era el software que se marchaba en ese momento, que era el Corel Draw. Y yo sé que muchos lo conocen. Ahora pues Adobe es el rey de la categoría. Pero sucede... Eso también se va en dos líneas. Una, yo puedo bocetar en el computador. Yo no necesariamente tengo que bocetar al arte. ¿Por qué? Porque realmente el concepto se desarrolla acá. Entonces un artista que tiene, digamos, una integralidad precisamente artística, lo que hace es que desarrolla su idea, la tiene clara y sabe cómo plasmarla en la técnica final. La técnica final puede ser o digital o puede ser análoga. Me explico. Yo puedo hacer un dibujo en mi computador, un desarrollo pleno, vectorial, que es de pronto lo que se refiere a Don John, porque es como la manera... Bueno, al principio se utilizaba el Photoshop, que es como una especie de pintura digital. Después se desarrollaron software dedicados a pintura digital específicamente, acuarela, emulan, digamos, las características actuales de estas técnicas. Sin embargo, yo al vectorizar, porque vectorizar es relativamente rápido, relativamente fácil, y además son activos que se generan muy livianos, yo puedo generar una idea y luego plasmarla en análogo, en una técnica real. Entonces a mí me parece que es válido. Ahora, yo también lo puedo imprimir en digital y generar, o tener una copia certificada, una impresión certificada en alta calidad, ¿cierto? Porque una de las premisas del arte es que tiene que perdurar en el tiempo, y pues que yo sepa todavía esas técnicas de impresión digital no están, digamos, en ese nivel. Que yo pueda colocar una impresión y me dure 100, 200 años. Eso lo ignoro si en este momento existe. Pero para que perdure en el tiempo, digamos que lo ideal sería plasmarlo luego en una versión de técnica análoga, o pintura, o acuarela, o lo que sea que yo aplique. Pero a mí me parece absolutamente válido desarrollar procesos creativos y de bocetación en digital. Bueno, a mí hay unas cosas que me fascinan. Por ejemplo, a mí me gustaría hablar inglés con mejor acento. Y, claro, me esfuerzo, y algún progreso logro, a veces, y otras veces uno se devuelve y todo. Pero, en inteligencia artificial, yo tenía el sueño de que me pudiera poner a hablar la inteligencia artificial con un inglés correctísimo. Y, entonces, cojo un texto y lo puse en un procesador de inteligencia artificial para que me pusiera a hablar inglés sin acento. Y resulta que yo no sé por qué me puso a hablar inglés no con acento hispano, que es obviamente el mío, sino con otro acento, que es acento alemán. No sé por qué lo interpretó así en la inteligencia artificial. No sé por qué lo alimenté mal o qué habré hecho, pero quería hablar inglés sin acento y terminé de hablar inglés con mi muy marcado acento hispano a inglés con acento alemán sin transición. Esos son como los juegos raros que a veces da la inteligencia artificial. Ok, súper. Claro que sí. Y, bueno, pero esto tiende a evolucionar y a mejorar y a sofisticarse aún más todavía. O sea, las sorpresas que vienen a futuro con el tema de inteligencia artificial que son la absoluta. Sí, señor. Pues, don Mauricio, muchísimas gracias por haber estado hoy en este reporte en el que terminamos hablando de la elección de Defensor al Pueblo y derivamos a otros temas también. Gracias a ustedes por hacer crecer ese número. Muchas gracias. Gracias a todos por estar en el Reporte Coronel. Nos vemos pronto nuevamente. ¡Gracias!